Bueno, me da gusto. ¿Ya se va? ¡Buenos días! ¿Viste también el hermano Yuli? ¡Buenos días! ¡Qué bueno, me da gusto! ¡Hola hija! ¡Qué bienvenido! ¿Cómo estás? Bienvenida. El video de Sergio. Ahí estaba. Muy bueno, me da gusto verlos. Gracias a Dios porque nos da otro año más. Que estamos aquí con ustedes. Muy bueno. Nos quedamos acá. Para enseñar cómo trabaja. ¡Ah, sí! Porque ya, este... Yo creo que ya en la ciudad yo creo que están perdiendo esta costumbre. Sí. Cuando hacen fiestas, bodas, 15 años. Ya las mujeres no hacen nada. Todo lo hacen, todo lo compran. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Sí! ¡Todo hecho! ¡Mmm! Nos hacen tortillas, pero las compran. ¡Ah! ¡Ya ves! ¡Ahora estoy presente! Ahora sí, está haciendo actos de presencia aquí. Sí. Sí. No se me olvida uno. No, ¿cuándo? No, ¿cuándo? Ni a mí se me olvida comer. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Este novio nos enseñó! ¡El colito pedimos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Ay!